Gracias por ver el video. Usted encontraba videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo con toda confianza, nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim. Y sabe, hágalo pronto porque los tiempos se están acortando. Este salmo que se acaba de leer hace un momento, narra muchas cosas pero me llama la atención una de ellas. Siempre la gente va a estar tratando de robar el corazón de las personas con engaños. Esos son los espíritus jesabélicos, del cual tú encuentras tres audios en la página gozoypaz.mx. Y ofrecen cosas, etcétera, etcétera. Mira, de esto ya hemos platicado bastante. Amado Aja, Amada Jot, Amado Sahin que se encuentran a través de internet. En esta congregación, como en todas las congregaciones que dependen de esta, en primer lugar de Yahweh, negocio y paz, no hacemos negocio con la palabra del Eterno. No exprimimos las almas, no nos interesa el dinero, nos interesa que las gentes se salven, que conozcan de nuestro abacadús. Que el nombre del Eterno sea exaltado entre las naciones, eso es lo único que nos interesa. Y eso es lógico que a mucha gente diabla le arde y trata de decir, no, no te vayas con ese fariseo que pide la circuncisión que es Palacios. Vente con nosotros, nosotros no forzamos a la circuncisión. Cualquier persona que tiene el Ruajacodes o cuando menos una chispita de Ruajacodes dice, no, no, yo tengo que entrar a todos los pactos. O aquel que dice, no, no es necesario el Mikveh para las mujeres, eso ya pasó, etcétera. ¿Sabes cómo le están poniendo como título a algunos, entre comillas, mesiánicos? Costumbres antiguas. No, no son costumbres antiguas, son mandamientos. No son costumbres antiguas, no son mandamientos. Dicen, no, es que Palacio los está llevando a guardar las costumbres antiguas. No, ese es un error garrafal. No son costumbres antiguas, son mandamientos. Vamos a continuar, amados ajim. Y qué bueno que estamos aquí reunidos en Shabbat. Ya trabajamos seis días, bendito es Yahweh, nos bendijo. Y si no tuviste lo suficiente como para sobrevivir un día más, que no lo creo, después platicamos. ¿De acuerdo? Pero el Eterno no abandona a sus hijos. Eso lo tenemos bien comprobado. Ahora, vamos a abrir, por favor, nuestra tanaja en Deuteronomio de Barín. Y vamos a ir al capítulo 15, por favor. Vamos a ir al capítulo 15 de Barín. Vamos a gozarnos con estudiar más sobre la Torah. Deuteronomio, capítulo 15. Cuando lo tengan, dicen un homen y nos gozamos. El hecho de que yo no esté muy gritón hoy no te impide a ti no gritar. Yo no voy a gritar tanto, pero tú sí. Homen. Deuteronomio 15. ¿Ya lo tienen? Nuestro aj va a ir leyendo en la medida de lo posible o de lo necesario, más bien voy a ir interrumpiendo la lectura para ir ministrando. No es falta de respeto hacia nuestro aj. No, es que es necesario a veces ministrar para que no se vayan las ideas. Por favor, aj o men. Cada siete años harás remisión. Hasta ahí nada más. Ya te diste cuenta, ya lo interrumpí. No avanzamos mucho, pero lo importante es que avancemos bien. Verso 1. Año sabático. Ya hemos hablado mucho de ello. Para el campo. Uno. Dos. Y caducan las deudas personales con el prójimo. Año sabático para el campo y caducan las deudas personales. ¿Sí? Homen. Ahora. Sigue, por favor, aj. Y esta es la manera de la remisión. Perdonará a su deudor todo aquel que hizo en préstito de su mano, con el cual obligó a su prójimo. No lo demandará más a su prójimo o a su hermano, porque es pregonada la remisión de Yahweh. Entonces, las demandas no se hacen entre los vener a Israel. Se pueden hacer de un hijo de Israel, lógico, fuera de Sheba, de un hijo de Israel a un goy. Pero entre los hijos de Israel, no. Sigue, aj. Del extranjero demandarás el reintegro, pero lo que tu aj tuviera tuyo, lo perdonará tu mano. ¿Te das cuenta? A ver, todos el tres amados. Homen. Amén. Oye, el que está un poco recuperándose soy yo, no tú. A ver, todos fuertes el tres. Homen. Bueno, vamos con el cuatro aj. Para que así no haya en medio de ti, mendigo, porque Yahweh te bendecirá con abundancia en la tierra que Yahweh Tolojim te da por edad, para que la tomes en posesión. Es muy importante pronunciar bien. Dijo bien nuestro aj. Mendigo, no méndigo. Es muy importante eso. ¿De acuerdo? ¿Cómo es? Sí. Perfecto. Ahora, sigue, aj. Si escuchar es fielmente la voz de Yahweh Tolojim, para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy. Ahora, ¿por qué es todos estos mandamientos? Anótenlo. ¿Habrá equilibrio de clases sociales? ¿Eso es la Torah? Claro, habrá equilibrio de clases sociales y eso será saludable a nivel social, pues. ¿Por qué? Porque nuestro Elohim es justo, bendito es Él. Por ejemplo, hablemos claro. Estamos en Shabbat, pero no estoy comprando. De los hermanos que yo les presté dinero y me han ido pagando o me pagaron, nunca les cobré intereses. Nunca se cobró intereses. ¿Por qué? Porque guardamos Torah. Confiamos en el Eterno, nos tenemos mucha confianza y entonces no se cobra intereses, no se debe de hacer eso. Sigue, aj. Ya que Yahweh Tolojim te habrá bendecido, como te ha dicho, prestarás entonces a muchas naciones, mas tú no tomarás prestado. Tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrán dominio. Aleluya. Y eso se cumple hasta la fecha. La casa de Judá es bendecida, mas no poder. Ellos son dueños de todo, prácticamente. En Suiza, por ejemplo, y saludos a los hermanos y las hermanas que nos están viendo desde Suiza, por decir algo de Suiza, ellos son dueños de todo. En Nueva York igual, las tiendas departamentales, etc., las plazas, etc. Son dueños de todo, tienen dominio de todo, entonces ellos no piden prestado, ellos prestan. Eso es lo que nos marca la bendita Torah. Sigue con el 7. Cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus ajín, en alguna de tus ciudades, en la tierra que Yahweh Tolojim te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu aj pobre. Ahora, vamos a aprender algo. Anótenlo del verso 7, amados. Por no cumplir la Torah, fíjense muy bien lo que vamos a anotar todos. Por no cumplir la Torah, hay indigentes. No estamos hablando de gente que esté pidiendo dinero ahí, en los parques, etc. Si no se cumple la Torah, hay indigentes. Ahora, tenemos que poner el ejemplo. Yo soy el rey de esta congregación. El sumo Moreh, el gran Rabino es Yashua HaMashiach. ¿Amén? Bueno, entonces, si hay alguna necesidad en la congregación y está en mi poder, en mi capacidad económica a ayudar a alguien, lo he hecho. O sea, que tenemos que… No, esto no es para presumir, no venimos aquí a presumir. ¿Saben qué? Lo bonito de esto es que se nos estamos volviendo una familia más unida. Aquí y allá. Entonces, ya no hay nada que ocultar. O sea, nunca hemos tenido nada que ocultar, pero hay más confianza para platicar. ¿A poco no? ¿Es así? Bueno, entonces, a ver, si ha habido alguien, necesitas zapatos y no tienes dinero, pasa. O sea, perdiste tu trabajo y no tienes para esa semana, pasas a la oficina. Eso siempre lo hemos hecho. Siempre lo hemos hecho, no es de ahora, desde que se abrió esta congregación. Entonces, no hay necesidad en alguno de los hermanos que esté pasando hambre. Y si pasa hambre y no abre la boca, ese es su problema. Pero la cuestión es ayudarnos unos con otros. Entonces, el rey pone el ejemplo, todos los demás hermanos tienen que seguir ese ejemplo, porque el ejemplo máximo es Yahshua HaMashiach. Nosotros no seguimos al roe, seguimos a Yahshua HaMashiach. ¿De acuerdo? Ahora sigue, por favor, el ocho. Si no abrirás a él tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que necesite. Ahora vamos a anotar esto. Habrá gente con necesidades económicas. Entonces, si hay gente con necesidades económicas, existirá caridad entre los hermanos. Ustedes me dicen cuando pueda continuar. ¿Sí? Bueno, a ver, entonces, hay necesidades económicas. Va a haber siempre alguien que necesite algo. Entonces, ahí es donde se va a demostrar la raja, la misericordia, las compasiones de los verdaderos hermanos. Entonces, si existe, hay una necesidad, entonces va a existir caridad de quien dé. Y ese va a ser muy bendecido. Yahshua HaMashiach dijo, a los pobres siempre tendréis. ¿Así lo dijo? Ahora, fíjense muy bien, sigue con el 9 y el 10. Voy a poner un ejemplo clarititito. Vamos a los hermanos de los hermanos que yo les presté dinero. Que yo dijera, que me paguen rápido antes de que lleguen el año sabático. Porque si llega el año sabático, pum, se fue mi dinero. ¿Sí? ¿Quedó clara la explicación? ¿Sí? Ahora, entonces, y el 2016-17 será el año sabático. Bueno, qué bueno que ya me pagaron. Pero los que no, apúrate papito. Entonces, pero no, la cuestión es no verlos así, que me pague ya, porque si no viene el año sabático ya. No, eso es lo que está diciendo acá claramente. Perdón que ponga ejemplos así más prácticos. Sigue con, o sea, prácticos. Sigue con el 10. Sin falta le darás y no serás de mezquino corazón cuando le des. Porque por ello te bendecirá Yahweh, Teolojim, en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Y eso es real. Bendecimos a un hermano o a una hermana y el Eterno nos bendice mucho más. ¿Recuerdan lo de la jarra de agua? Si yo tengo una jarra de agua acá, la llena el Eterno. Pero si yo no le doy a nadie agua, ¿para qué la va a volver a llenar el Eterno? Bueno, el Eterno no va a hacer nada en ese momento porque está llena. No hay necesidad. Pero si yo empiezo a vaciar aquí y acá y otro hermano le comparto un vaso de agua, etcétera, etcétera. Pongo la jarra y el Eterno la vuelve a llenar de inmediato. Bendito es Él. Esto es real. Aleluya. Y esto lo vemos todos los días, amados. Ahora, ¿vas a leer nada más el verso 11? Porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu aj, al pobre y al menesteroso en tu tierra. A ver todos el 11. Amén. Ahora, hay gente que es floja. Eso es otra cosa. Aquí está hablando la Torah de menesterosos. Entonces, anoten del verso 10, por favor. La vida es una rueda. La vida es una rueda. Una persona, anótenlo, amados, por favor. Una persona puede estar arriba y mañana puede estar abajo. Entonces, cuidado, siempre ayudemos. Perdón, voy a estar tomando agua. No es una irreverencia al abacadoso. Entonces, la persona puede estar arriba y puede estar abajo. Y no es necesario hablar solamente de dinero. Nada más en la salud. De repente estamos muy sanos y de repente muy graves o muy enfermos. Entonces, la vida es una rueda. Así es. No nada más es lo económico. Y es ahí donde vamos a ver si nos amamos o no. Si nos ayudamos unos a otros o no. ¿De acuerdo? No estoy hablando de mí nada más. En estas semanas que yo estuve enfermo, muchos amados ajim de esta congregación se enfermaron. Y allá de la quequilata mundial, igual. Entonces, yo estoy hablando nada más del rol. Ahora, nuestro ajim leyó el verso 11. Dice, porque no faltará menesteroso en medio de la tierra. Lo dijo Yahshua Mashiach. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano, subraya, abrirás tu mano a tu hermano, a tu aj, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Desde que se inició la congregación, siempre ha habido ayuda a los pobres y a los menesterosos en esta quequilata. Siempre. Siempre lo ha habido. Y eso lo vamos a seguir haciendo. De parte mía lo voy a seguir haciendo porque es un privilegio guardarla, cumplir la tora. Es una oportunidad que cuando se presenta un pobre, un necesitado, es una oportunidad tremenda para poderlo ayudar, para cumplir un mandamiento. Si se entiende, no es decir, ah, ya viene otra vez a molestarme este. No, es una oportunidad para cumplir un mandamiento, cumplámoslo. Aleluya. Y si no es de dinero llevarle un alimento, una fruta, algo que le haga falta, etc. Eso es un, nos hemos olvidado de cómo fue la primera quequilata. Veamos cómo fue la primera quequilata. Ya lo hemos analizado en el Brijadashah. Ahora, anoten esto, por favor, con letra bien grandotota. El avaro que cierra sus manos y no ayuda, me dicen cuando pueda continuar, amados. Punto y coma. Cuando muera, abrirá sus manos y no se llevará nada. Qué tremendo. Ya lo anotaron. A ver, leanlo, por favor, todos juntos, una sola voz y fuerte, o men. No, dos o tres sobrevivieron acá. Qué tremendo. A ver, fuerte o men. Qué diferencia. Yo fui médico de un hombre que tenía un cofre y eso es verdad, usted tenía muchas monedas de oro. Y siempre estaba tomando las monedas y teniéndolas así en su mano y se reía satánicamente y volvía a cerrar el cofre. Comía cualquier cosa, comía cualquier cosa con tal de no gastar dinero. Esa persona olía muy feo, no se ponía desodorante, no gastaba en un talco, no gastaba en nada, no se haciaba, no gastaba en jabón, porque decía que era gasto. No se comía un plátano para no tirar la cáscara, como decimos. Bueno, cuando él muere, él siempre tenía las manos así, agarrando las monedas. O sea, de ese cofrecito que tenía ahí, agarraba unas monedas y se sentaba ahí en una recámara más inframunda. Olía muy feo todo eso y siempre estaba así con las monedas. Hay gente así. Ahora, cuando él muere, él tuvo que hacer esto. Abrió las manos. Generalmente no las aprietan, viene un relajamiento. Después viene el ácido sarcoláctico, que es el que hace que el cadáver, no pego por decirlo en Shabbat, no nos estamos contaminando. Pero, pues, el ácido sarcoláctico es lo que hace que el cuerpo se ponga duro, 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 duro. Entonces, él abrió sus manos. Y las monedas, de todas maneras, se perdieron. El verso 12, aj. Si se vendiera a ti tu aj, hebreo o hebrea, y te hubieras servido seis años, al séptimo le despidirás libre. Ahora, vamos a analizar esto. Anótenlo, por favor. Venderse como sirviente. Esa es la diferencia. No para que el autraje no tenga relaciones sexuales o hagan con él como un esclavo. No, 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 no. Venderse como sirviente. Es bastante la diferencia, ¿verdad? Porque alguien dice, bueno, se va a vender, pues hagan con él lo que quieran. No, no, es así. Está hablando hebreo, hebrea. Bendito es Yahshua Mashiach. Entonces, ¿venderse como qué? Entonces, anoten, punto y seguido. Pagar el contrato de compromiso, pagar el contrato de compromiso que le permita llevarse. Entonces, vamos a hablar de una mujer, a la pequeña, a una niña, a una señorita, para educarla, fíjense, en la Torah. Y luego, que sea su nuera, nos dice que la autraje. ¿Sí se anotó todo, amados? Sí. Entonces, es como sirviente, es como qué. Aleluya. Sigue. Y cuando lo despidieras libre, no le enviarás con las manos vacías. Ahí está. Ahí está. Sigue. Le abastecerás liberalmente de tus ovejas y de tu era y de tu lagar. Le darás de aquello en que Yahweh te hubiere bendecido. Ahí está. Sigue. Y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Yahweh Tolojim te rescató. Por tanto, yo te mando esto hoy. Si él te dijere, no te dejaré, porque te ama a ti y a tu casa y porque le va bien contigo, entonces tomarás una lesna y oradarás su oreja contra la puerta y será tu siervo para siempre. Así también harás a tu criada. Ahora, aquí hay muchas dudas. Vamos a anotar esta explicación. No se refiere, no se refiere nunca, no se refiere a marcarle la oreja, pues, literalmente. No se refiere a eso en la Torah. No se refiere a marcarle la oreja. Si no, anótenlo ahora entre comillas, y cuando la dejes en libertad, le darás una gratificación. Entonces, la idea es esta, si la jovencita ya llega el año sabático, porque de eso estamos hablando en el capítulo 15 de Barín, de Deuteronomio, se tiene que ir ya, o se vendió más bien, perdón, entonces le tiene que dar una gratificación. Pero si dice, no, yo quiero quedarme en esta familia, la tiene que convertir hasta en su nuera. La Torah siempre habla de bendición, no de poner, en las traducciones está muy bien como si se marcara a alguien y ahora me sirves de criado todo hasta que te mueras. Eso no dice la Torah. La Torah es libertad. Aleluya. Ahora siga, por favor. No te parezca duro cuando el enviar es libre, pues por la mitad del costo de un jornadeo te sirvió seis años y Yahweh Tolojim te bendecirá en todo cuanto hicieres. Aleluya. Siga. Consagrarás a Yahweh Tolojim todo primogénito macho de tus vacas y de tus ovejas. No te servirás del primogénito de tus vacas, ni te esquilarás el primogénito de tus ovejas. Ahora, eso es muy importante. Verso 19. Anoten, por favor. Aparte del diezmo, punto y coma, donar al coen, o sea, los cuanín, los primogénitos vacunos y ovinos como señal de gratitud a Elohim. Eso es aparte del maser, aparte del diezmo. Donar al coen, los primogénitos vacunos y ovinos como señal de gratitud a Elohim. Siga, por favor. Delante de Yahweh Tolojim los comerás cada año, tú y tu familia, en el lugar que Yahweh escogiere. Y si hubiere en él defecto, si fueres ciego o cojo, o hubiere en él cualquier falta, no lo sacrificarás a Yahweh Tolojim. En tus poblaciones lo comerás. El inmundo, lo mismo que limpio, comerán de él, como de una gacela o de un ciervo. Solamente que no comas su sangre, sobre la tierra la derramarás como agua. De eso ya hemos ministrado bastante en el libro de Números. Vámonos al capítulo 16. Guardarás el mes de Abid y harás péshaga a Yahweh Tolojim, porque en el mes de Abid sacó Yahweh Tolojim de Egipto de noche. Entonces esto queda claramente, que nos queda claro que el verso 1 habla de péshaga, de péshaga, ¿sí? Y sacrificarás el péshaga a Yahweh Tolojim, de las ovejas y de las vacas, en el lugar que Yahweh escogiere para que habite allí su nombre. Sí, ¿sí? No comerás con ella pan con levadura, siete días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque a prisa saliste de tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. Y no se verá levadura contigo en todo tu territorio por siete días, y de la carne que matares en la tarde del primer día no quedará hasta la mañana. Ahora, el verde, todo esto está hablando aquí la Torah de la fiesta de los panes sin levadura, eso ya nos queda claro, eso ya lo hemos repasado bastante, ¿de acuerdo? Ahora, ¿por qué nos manda el Eterro? Pero una aclaración, ¿por qué? Para los nuevecitos, ¿por qué no se tiene que ver levadura en todo el territorio por siete días en esa fiesta? Entonces, anótenlo como una explicación. La levadura infla y eleva la masa, y eso bien lo saben las hermanas amas de casa, la levadura infla y eleva la masa, me dicen un omen cuando pueda continuar, y eso es igual a soberbia, es decir, se entiende como soberbia. Por lo tanto, comemos matzo, que significa humildad. Esa es la enseñanza real de la fiesta de los panes sin levadura. Es decir, que no se viva sin pecado. Así como Yahshua Khamanshiá fue un pan sin levadura, bendito es Él por la eternidad, nosotros tenemos que seguir su ejemplo, ¿de acuerdo? De eso, para los nuevecitos, se encuentran la fiesta de los panes sin levadura en la página gozoypaz.mx. Sigue, por favor. No podrás sacrificar el Pesach en cualquiera de las ciudades que Yahweh Tolojim te da. Sino en el lugar que Yahweh Tolojim escogiere para que habite ahí su nombre. Sacrificarás el Pesach por la tarde a la puesta del sol, a la hora que saliste de Egipto. Ahora encontramos entonces, bueno, esto ya se lo saben, amados, pero es un resumen. Verso 6, la salida, el 14 de Aviv. El 14 de Aviv. Siga. El verso 8 es por el milagro, es un agradecimiento, un recordatorio por el milagro del cruce del Mar Rojo. Eso ya lo hemos ministrado mucho, pero hay muchos nuevecitos, entonces vamos a tener paciencia y amor por todos ellos. Eso es por el cruce del Mar Rojo. Ya lo hemos ministrado, pueden revisar una vez más los audios, ya están los videos en el canal Shalom 132 de YouTube. Sigue, ¿ah? Siete semanas contarás, desde que comenzare a meterse la hoz en las mieses, comenzarás a contar las siete semanas. Y harás la fiesta solemne de las semanas a Yahweh Tolojim. Perdón, ¿qué fiesta es? Shabbat a Yahweh Tolojim y luego siga. Y harás la fiesta solemne de las semanas a Yahweh Tolojim. De la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres. Según Yahweh Tolojim te hubiere bendecido. Aleluya. Siga. Y te alegrarás delante de Yahweh Tolojim, tú y tu hijo. Tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habitara en tus ciudades, y el extranjero, el huérfano y la viuda que estuviera en medio de ti, en el lugar que Yahweh Tolojim hubiera escogido para poner ahí su nombre. Y acuérdate de que fuiste siervo en Egipto. Por tanto, guardarás y cumplirás estos estatutos. Aleluya. Ahora, del verso 12, nos está diciendo, y acuérdate de que fuiste siervo en Egipto. ¿Por cuánto guardarás y cumplirás estos estatutos? Y tú podrás decir, pero nunca hemos sido esclavos en Egipto. Pero sí estábamos esclavos. Y el dragón significa faraón, y faraón el dragón. Y a Shohamashiach le reprenda. Entonces, éramos esclavos, amados. Por eso festejamos las fiestas. Bendito es él, Yahweh. Verso 12. Entonces, las órdenes, anoten esto. Anoten lo mejor así, a ver. Ahora, a Shohamashiach, las órdenes las da Elohim y no el faraón. ¿Se dan cuenta? Antes el faraón no los dejaba ir, de eso ya hablamos mucho, y de libre albedrío, en profundidades del alma y de la mente. Pero antes el faraón decía, no, van a hacer esto, no, no se pueden ir, etc. No, ahora las órdenes las da Elohim, no el faraón. Ahora, las ponemos a nuestras vidas. Antes nos mangoneaba el diablo como él quería, ahora no. Ahora las órdenes las da Elohim, Yahweh, y nosotros servimos a él. ¿Es así? Exaltémosle entonces porque él vive. Bendito es él. Se acabó. ¡Aleluya! Eso es la verdadera libertad, amados, en Yashu HaMashiach. Vamos a analizarlo entonces, amados preciosos. A ver, para los que eran tomadores, toma esa botella, empínatela. Era el diablo que te estaba dando la orden. Y se obedecía. Y hasta la borrachera. Gástase ese dinero con las prostitutas. Esas eran las órdenes. Y cada quien tuvo sus pecados de diferente manera. Y todos los pecados son iguales. Transgresión a la Torah, transgresión a la Torah, transgresión a la Torah. Pero ahora se acabó. Ahora, fíjense muy bien. Aquellos, para aquellos que están aquí todavía, algunos, o allá, amados a Him. O nuevecitos que están conectados. Si todavía obedeces órdenes de Hasatán, Yashu HaMashiach le reprenda, deja eso ya. Tienes que obedecer las órdenes del único que te puede salvar. Aleluya, su nombre es Yahweh, Yashu HaMashiach. Entonces, se acabó. Porque mucha gente se dice mesiánica, pero todavía, lo hemos platicado muchas veces. Perdón que sea repetitivo. A veces quisiera ahorrar saliva para otras cosas. Pero las mujeres se ponen mitpahad, vienen acá a las fiestas, jajaja, jojojo, sí, muy kadosh. Llegan a su lugar de destino, se quitan a la mitpahad y se van a fiestas mundanas. ¿A quién están obedeciendo? Si no a Hasatán, ¿es así? Pero nosotros seguiremos obedeciendo a Yahweh. Yo y mi casa serviremos a Yahweh. Aleluya. Y si te das cuenta, esto a nivel mundial es un problema porque la gente sigue obedeciendo a su padre el diablo. Nosotros no. Nosotros seguimos a nuestro abacadosh. Aleluya. Ahora, analicen con todos los temas que he estado compartiéndoles y a parte de los amados ancianos, los hermanos. Si realmente estamos siguiendo a Yahweh en todo, al 100%. Él es nuestro Aba, Él es nuestro Señor, Él es nuestro Adón, Él es nuestro Salvador. ¿Lo estamos siguiendo? ¿O todavía alguna idea que se venga por ahí y se obedece al diablo? Mucho cuidado con eso, mucho cuidado, amado Sájim. Verso 13. La fiesta solemne de las cabañas harás por siete días, cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar, y te alegrarás en tus fiestas solemnes, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, y el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda que viven en tus poblaciones. Siete días celebrarás fiesta solemne a Yahweh en el lugar que Yahweh escogiere, porque te habrá bendecido Yahweh en todos tus frutos y en toda la obra de tus manos, y estarás verdaderamente alegre. Y así estuvimos, verdaderamente alegres. Pues, aleluya, pasamos una hermosa fiesta de Sukkot, aquí y allá, allá y acá, los hermanos que pudieron venir hacia esta que y la local de Tehuacán, México, pero todos se gozaron en la fiesta. Ya he estado revisando las fotografías y algunos videos de varios roanim, de barroim, es lo correcto en hebreo, de varios pastores, de varias congregaciones, cómo se gozaron en la fiesta. Bendito es Yahshua Mashiach. Ahora, fíjense muy bien, vamos a poner del verso 13. Elohim no quiso que las festividades fueran a mitad de trabajo, me dicen un homen, sino al final de la cosecha. Eso está claro, la fiesta de Shavuot, la fiesta de las cabañas, todo es al final de la cosecha, para que no se tuviera preocupación. En el caso de nosotros, o de varios acá que no somos agricultores o campesinos, bueno, nosotros planeamos bien las cosas, cada quien planea bien su trabajo, dice, no, no voy a atender a mis clientes o a mis pacientes, en mi caso, en estos días. Yo me voy a gozar con el abacados, es así, pero vamos, él es perfecto, el eterno es perfecto, él no quería que se interrumpiera el trabajo, para que así entonces ya se tuviera abundancia de bienes y se pudiera uno gozar y estaría uno verdaderamente alegre. Entonces, eso lo hicimos todos, eso hicimos todos y lo he ministrado muchas veces, no todos podemos dar lo mismo. Pero sí con el mismo qué, amor y entonces vamos a hacer otras cosas, por ejemplo, ya se entregaron las más miles de tarjetas que se mandaron a hacer, nueve citas, están listas para que tú las uses. Y yo las use, yo las empecé a usar para repartir, ya hay más discos, bendito es el abacados, porque ahora que fue la fiesta de Shavuot, todo se acabó, todo, todo, no había un disco más ya, pero ahorita ya hay. ¿Con qué? Con las ofrendas de todos, ¿de acuerdo? Y por ejemplo, ahora se va a mandar a maquilar, si el eterno lo permite, por miles, el libro de la quejilá ya más completo, en español y en inglés, para nuestros amados alguien que nos mandaron, digamos la memoria de Nueva York, se van a maquilar miles de libros. Bendito es el abacados, Él nos bendice, Él no nos va a dejar. Sigue, por favor. Jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Yahweh Tolojim te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. Ahora, vamos a analizar el verso 18. La justicia, anótenlo, y el derecho ya regían en Israel. Esto es muy importante, esta parte del capítulo 16 de Debarín ya empieza a hablar de la justicia, los jueces, etcétera, etcétera, etcétera. Justicia, justicia. Vamos a leer hasta el final. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Eso no queremos nosotros. Si ya tenemos luz, ¿para qué por unos centavos ahí perder toda la bendición que el eterno nos ha dado de ver su bendita Torah? Ni de chiste. De acuerdo. Sigue hasta el final y ahorita, ministro. La justicia, la justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Yahweh Tolojim te da. No plantarás ningún árbol para acera cerca del altar de Yahweh Tolojim que tú habrás hecho, ni te levantarás estatua, lo cual aborrece Yahweh Tolojim. Eso, aleluya, eso nos queda muy claro. Ahora, voy a explicar esto, pero anótenlo, por favor. Para ti, anótalo así, para ti o para mí, anótalo mejor así, para mí. ¿De acuerdo? Sí. Ahora, porque para mí, la gente, anoten esta explicación, la gente piensa que las leyes de la justicia son para los demás. Pero no son para mí. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, la gente piensa, las leyes de la justicia, sí, todo eso es para los demás, pero no son para mí. Entonces, existen leyes para todo, todo está en la Torah, no estamos basando en la Torah. De hecho, las leyes que existen, bueno, las buenas, ¿verdad? La Torah, lógico, no las leyes del aborto, eso es lógico, pero las leyes que existen en los países, etcétera, todas son sacadas de la Torah. Todo eso es la Torah, todo eso está en la Torah, todo eso está en la Torah, porque lógico, ya había pecado el hombre, de Adán. Entonces, la gente siempre piensa, ah, sí, que le apliquen la ley, pero si uno hiciera algo, aunque fuera de una manera no voluntaria, involuntario, también se nos tiene que aplicar la ley a nosotros. ¿Es así? Pero la gente no piensa eso, piensa, no, eso es para los demás, yo no, entonces, ¿qué clase de Torah sería? Ahora, fíjense muy bien, dice aquí, en el 19, no fuerces el derecho, no hagas excepción de personas, es que esto es muy común, siempre a la gente rica se la tratan bien, ni tome soborno porque el soborno se llega a los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Entonces, pongan mucha atención en esto, yo también, que nunca aceptemos nada de eso. La justicia, y fíjate como dice, la justicia seguirás para que vivas y eres la tierra que Yahweh Tolojín te da. Ahora, en otra parte de la Torah, ya lo hemos explicado cuando dice, tus ciudades, tus puertas, en tus ciudades tiene que haber justicia, en tus puertas tiene que haber justicia. ¿Se acuerdan cuando, en el libro de Ruth, vos va hacia la puerta de la ciudad? ¿Sí recuerdan eso? Porque estaban los ancianos ahí y estudiaban la autoridad. ¿Sí recuerdan eso? Bueno, en la Torah tiene un trasfondo aún más, cuando dice, por ejemplo, tus puertas, anótenlo, tus puertas igual a tu boca, tus ojos y tus oídos. Porque esas son puertas, y entra ahí hacia el alma, de eso ya estamos explicando algunas cosas en los miércoles. Entonces, que seamos justos con nuestra boca, que seamos justos con nuestros ojos, ante Yahweh, y seamos justos con nuestros oídos. Que si nos dicen algo, no vayamos y lo digamos como si fuera cualquier cosa, si es un secreto. O si nos dicen algo, no distorsionarlo, no distorsionar, por eso dicen, no fuerces el derecho, o sea, que no fuerzas el derecho, o sea, que no se tuerzan las cosas. Entonces, guardémonos nuestra boca, eso ya lo he ministrado mucho en los temas del alma y el cuerpo, amasajim. Si guardamos las puertas, mira las puertas que tenemos, la boca, los ojos, los oídos, entonces tendremos bendición. Tómenlo muy en cuenta, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Ahora, no hacer, pongan mucha atención porque voy a decir algo de peso, todo es de peso, pues, pero hay cosas que más nos remarca la Torah. O sea, no tenemos que hacer preferencia por el rico, aquí no hay preferencias por ninguno, todos somos iguales. Bendito es el abacador. ¿Es así? Sí, realmente debe de ser así, que hay autoridades, esa es otra cosa, esa es otra cosa. Si llega el ROE y quiere ayudarle a alguien con sus maletas, pero yo durante años las metí solos a la oficina, eso no habría ningún problema, no se van a caer los pantalones y las manos, pero esa es otra cosa, que hay autoridades y que los hermanos quieran ayudar y ser bendecidos, eso es otra cosa, como cada quien en sus ministerios. Pero ahora, quiero aclarar algo, pero quiero que lo anoten, amados. Miren, anoten esto con letra grandota por muchas cosas que sucedieron en esta semana y en las anteriores, y que desgraciadamente sucederán, pero es muy importante, anótenlo esto. El perdedor sale ganando. Y tú dirás, pero ¿cómo es eso? El perdedor sale ganando. Tú dirías lo contrario, pero el perdedor pierde ROE, no, el perdedor sale ganando. ¿Ya lo anotaron con letra grande? Pues pongan punto y coma, pues al pagar queda limpio de culpa. Aleluya, aleluya, ajín, que nos están viendo de otros países. Sí, porque se consultaron varias cosas con un servidor y me decían, lo digo con humildad, ROE, ¿qué hago? ¿Cómo hago eso? Paga eso, paga esa seguridad social que debes, paga esto que debes, paga esto u otro. Entonces, aparentemente fuiste como un perdedor, pero es que perdí, ya no vendí, fuera de Shabbat, lógico, esa casa o ese terreno en el mismo precio que yo lo compré, pero saliste ganando porque estás bien ante Yahweh. Se entendió, ¿verdad? Está muy claro. A ver, repitan ahí, léanlo ustedes, el perdedor sale, a ver, comen. Es que muchos hermanos debían muchas cosas y por eso van viniendo, no vienen para que les critique yo, vienen por un consejo y se les tiene que dar, debo esto, roeo, debo esto, debo esto, ¿qué debo de hacer? ¿Qué tienes en posesión? Esto, véndelo y paga. Vas a tener brajá, vas a tener bendición, te va a bendecir por ello, por ser justo, porque si quieres retener todo y hubo hermanos que hicieron caso al consejo de la Torah a través de mi boca, bendito Yahshua Mashiach. Entonces hicieron las cosas, vendieron, no lo vendieron al precio que lo habían comprado, lógico, fuera de Shabbat, pero ellos salieron ganando porque ya están libres de culpa. Y eso ante los ojos del abacados vale mucho. ¿Queda claro? ¿Queda claro? Por tercera vez, ¿queda claro? Si no, entonces la persona se vuelve avarienta y dice, ¿por qué voy a perder? Ahora, anoten esto, soborno, punto y coma, punto y aparte, perdón, soborno, es igual a corrupción. Y eso es un pecado, es igual a pecado. El soborno ensucia el alma. Y de eso más vamos a hablar los días miércoles, en todo lo que estamos viendo de misterios de la vida y de la muerte y algo más. ¿Sí? Amén. Entonces, todo lo que sea soborno ensucia el alma. La persona no puede volver a ver igual, ni la Torah ni nada, le cae una maldición. Sobre eso está un audio de maldiciones en la página gozoipas.mx, igual los apuntes. Entonces, ahora vamos a analizar del verso 20, dice, la justicia, la justicia seguirás para que vivas y eres la tierra que Yahweh te lo jim te da. Entonces, anoten esto, por favor. Ser paciente, por eso se repite dos veces, la justicia, coma, la justicia seguirás. A ver, léelo así, tal cual lo leí. La justicia, la justicia seguirás. Ahora, ¿por qué se pone así? ¿Por qué lo puso así Moshe? Inspirado por el guaco desde nuestro Yahweh. Porque hay que ser paciente. Anótalo. Y perseverar. Y anoten esto con letra bien grandotota. No tomar atajos improcedentes. No tomar atajos improcedentes. Por eso dice, la justicia, la justicia seguirás. Como diciendo, persevera. Entonces, ¿qué anotaron a ver del verso 20? ¿Omen? Ser paciente y perseverar. Cuando yo iba a sacar mi pasaporte con mi familia para ir a Israel, uff, si dimos mil vueltas fue poco, creo que fueron como mil diez. Entonces, no, es que esto, es que como que la barba le salió un poquito más corta y ya no sabíamos ni qué hacer haciendo oración. Bueno, de plano le agarramos unos centavos. Entonces, mire señora, por favor, cómprese un sándwich y ya déneme el pasaporte, ya. No, no hicimos eso. Se hizo todo legal. Entonces, la justicia, la justicia. ¿De acuerdo? Sí, como el que le faltó un poquito de frente. No, pues frente me sobra, señora. O sea, por cualquier cosita, como que se guiñó usted el ojito aquí tantito, el izquierdo. Eso es realidad, ¿eh? Si no pregúntenle a mi esposa y a mis hijas, entonces decíamos esto. Y el otro, fuimos acá, fuimos acá. La justicia, la justicia. Ser paciente y perseverar. ¿Por qué le iba a ayudar a dar una, como decimos aquí en México, una mordida, un soborno? Eso hubiera ensuciado mi alma. ¿Cómo iba yo a orar al cótel? ¿Se entendió? Pero a veces la persona se desespera, el meshijí, el mesiánico se desespera, quiere tomar atajos sin procedencia. Dice, pues si hago esto, más rápido. Sí, más rápido, pero eso va a tener consecuencias gravísimas, porque eso lo vio el Eterno desde los Shamaín. ¿Sí? Ahora, 21. No plantarás ningún árbol para ser cerca del altar de Yahweh tu Elohim, que tú te habrás hecho. Ahora, ¿a qué se refiere? Se refiere, no tanto a una estatua como tal, porque lo está diciendo aquí el Eterno así. Se refiere, anótenlo, a una autoridad a la que haya que prestarle pleitesía. A eso se refiere en la Torah. El original hibrí, el original hebreo, se refiere a una autoridad a la que haya que prestarle pleitesía. ¿Sí has oído la palabra excelentísimo? ¿Quién ha oído esa palabra? Excelentísimo hijo del diablo. O sea, todas esas pompas y todo eso solamente creo que en México, pero creo que es a nivel mundial. Pero acá en México, pongan atención, nos acostumbraron desde niños a ser muy educados. Bueno, aleluya, sí, entonces cuando escribimos una carta, uff, pero sí, muy estimado señor don fulano, aunque sea un hijo de Satanás, pero etcétera, etcétera, o sea, con mucha pompa. Eso hay que evitarlo. Ya como mesiánicos, no, nosotros solamente le rendimos pleitesía a la vaca dos. Si se entiende, no por eso le vamos a faltar el respeto a cualquier persona, pero no, no es así. No debemos de rendirle demasiada pleitesía. A tu roe, háblale con respeto, eso sí, claro, roe o moree, como está usted, roe, como te nazca. Nada de aj, porque entonces se iguala y entonces no es lo mismo, el Eterno puso autoridades. Eso sí, no es que estemos rendiendo pleitesía. Yo no le digo a mi moree, ¿cómo estás aj? O si estuviera aquí, ¿cómo estás? No, no quiero respetarlo. ¿De acuerdo? Aunque sea más joven que yo, y es más joven que yo, pero el Eterno lo puso como mi maestro de Torah. Aleluya. Se gana mucho, no se pierde nada, se gana muchísimo. Vamos al capítulo 17. Amén. No ofrecerás el sacrificio a Yahweh tu Elohim, huello cordero en el cual haya falta o alguna cosa mala, pues es abominación a Yahweh tu Elohim. Cuando se hallara en medio de ti, en alguna de tus ciudades, que Yahweh tu Elohim te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Yahweh tu Elohim, traspasando su pacto, que hubiera ido y servido a dioses ajenos, y se hubiera inclinado a ellos, ya sea al sol o a la luna, o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido, y te fuera dado aviso, y después que oyeres y hubieres indagado bien, la cosa pareciera y debería dar cierta, que tal la abominación ha sido hecha en Israel. Ahora, hasta ahí nada más, vamos a analizar, bien todo lo que está diciendo aquí, el Eterno en la bendita Torah. Ahora, anoten esto, y nos va a quedar más clara la explicación, del verso 4, pero todos los anteriores, y no se considera la shonjara. Pues, pueden poner punto y coma, voy bien, vamos bien, pues es con el fin de hacer justicia. Ahora pongan punto y aparte, puedo continuar, en cambio, a otra persona, le está prohibido, a otra persona, punto y coma, o coma, le está prohibido. Ahora, voy a poner un ejemplo para que se entienda. Para todos los amados, rohim, los pastores, rohim, lo rohim, es lo correcto, hay un problema entre dos hermanos en la congregación, aquí o allá. Entonces, el hermano, X o Z, no tiene que ir sin ser irreverente, no tiene que ir con otro hermano y contarle, tiene que ir con la autoridad, con el roe, con un anciano calificado, con el roe, en primer lugar. Y, si alguien viene a la oficina y me dice, oiga, roe, mire, yo hice este trato con este hermano, pero no me ha cumplido, etcétera, yo lo estoy oyendo, con cuidado, pero no es para hacer chisme, o la shonjara después, ¿me doy a entender? Es para decir, bueno, perfecto, muy bien, a ver, háblale a ese hermano. Entonces, ya entra a la oficina los dos, ¿qué pasó? No, roe, sí, realmente he fallado, no he cumplido, cúmplele a tu hermano, cómo le estás quedando mal, de eso ha habido mucho, aquí y allá, y allá y acá. Entonces, pero a otra persona le está prohibido, porque generalmente, si no es una persona, en primer lugar, no es el roe, en segundo lugar, no es un anciano, en tercer lugar, a lo mejor no es un hermano consagrado, y entonces lo que tú le platiques, lo va a platicar a toda la congregación, y no es justo que a lo mejor alguien que puede ser rescatado de las tinieblas, sea, por así decirlo, vituperiado por toda la congregación, ese es el ejemplo claro. Entonces, tenemos que ir siempre con la autoridad, ¿de acuerdo? Por eso me urgía ya regresar, bendito es Yahweh, ese vao por su inmensa rajem, no porque haya problemas, pero siempre es bueno algún consejo, alguna cosa, no porque seamos los grandes sabiondos, si no lo sabemos, le preguntamos al eterno, que nos diga en oración, en ayuno, qué hacer. Entonces, siempre acudir a la autoridad, siempre acudir a la autoridad, no a cualquier hermano le cuentes cualquier cosa, porque si le has contado como la shonjará a ti y a él, por estar escuchando. Siga, por favor. Entonces sacarás a tus puertas, al hombre o a la mujer que hubiera hecho esta mala cosa, sea hombre o mujer, y los apedrearás y así morirán. Eso es tremendo, porque aquí ya hubo pecado, está hablando de idolatría, etcétera, en el verso 3. Siga. Por dicho de dos o tres testigos, morirá el que hubiere de morir, no morirá por el dicho de un solo testigo. Fíjense muy bien, esto es muy importante, el verso 6, todos a una sola voz, o men. Ahora. Eso es, ahora. No, ya me estoy imaginando ahí a la. Ahora, pongan mucha atención, anoten así, verso 6. ¿Por qué tres testigos? Que con dos testigos no es suficiente, pero el Eterno es sabio, bendito es su nombre. ¿Por qué tres testigos? Ahora, pongan un signo de igual. Es un equipo indivisible. ¿Por dónde tres? ¿Recuerdan? ¿Sí? No se rompe. Entonces, a ver, dos, si están dos, a lo mejor uno de ellos puede tener, en el caso, cuando, no, 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 no prejuiciemos, cuando vengan Moshe y Eliahu, pero ¿quién es Moshe y Eliahu? ¿Quiénes fueron? ¿Y quiénes serán? Entonces, me refiero, porque vendrán. Pero tres testigos ya es más difícil, entonces, es un equipo indivisible, los tres están de acuerdo, es muy difícil que haya una disputa, no sé si me doy a entender, es un equipo indivisible, pues. Ahora, anoten esto y vamos avanzando más, será culpable, cuando dice será culpable, en la Torah, significa que va a morir, o sea, póngale igual muerte, igual, ahora, anoten esto con letra más grandota, yo no sé cómo hagan ustedes sus apuntes, amados, yo estoy seguro que bonitos y bien, pues, pero háganlos todavía mejor, y yo también. Para Elohim, anótenlo, el reo condenado a muerte, según la Torah, el reo condenado a muerte, ya se considera muerte. Ahorita voy a poner un ejemplo, entonces, tú pusiste, ¿puedo continuar? A ver, tú pusiste, será culpable, ¿sí? Igual muerte, igual para Elohim, ahora ustedes, el reo condenado a muerte, ya se considera muerto. Entonces, a ver, hay muchos perversos en el mundo, asesinos, secuestradores, gente que viola niños, etcétera, esa gente sigue viviendo, pero para el eterno ya están muertos. De todas maneras, llegará su muerte física, y también su muerte espiritual, y de eso voy a hablar también los días miércoles, si el eterno lo permite. Entonces, muchos dicen, bueno, pero porque no hay justicia, no hay justicia, para el eterno ya está muerto. Cuidado con apostatar, cuidado con dejar la bendita Torah. La quejila gozo y paz, vuelvo a repetir por millonésima vez, no salva, pero sin embargo aquí más bien nos encontramos reunidos, y aquí se administra Torah, tratamos de vivir en santidad, no somos perfectos, perfecto solamente es Elohim, no se roba nadie el dinero, todo lo hacemos honradamente, invertimos en el malhutka y Shamaim, vamos, si alguien se sale de la quejila, lógico es porque no le gusta la kedusha, porque aquí se administra santidad, eso es todo, nada más. Ahora, sigue por favor con el verso que sigue. La mano de los testigos, que hará primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo, así quitarás el mal de medio de ti. Ahora, esto es muy importante, a ver, todos el siete amados o men. Ahora, aneuto en esto con letra grande. del verso siete, involucrar a los testigos en la ejecución, involucrar a los testigos en la ejecución, ratifica la veracidad del hecho. Creo que se explica solito, ¿verdad? Los testigos se están apedreando, es la Torah. Entonces, vuelvo a repetir, en el mundo se han hecho mil cosas, se han abolido, dicen, bueno, un secuestrador, aquí en la Torah dice que un secuestrador debe de morir, ya lo leímos, y lo vamos a ratificar otra vez. Pero, no, bueno, derechos humanos, a ver, su café en la celda, etcétera, está dando a entender que, está ratificando que sí hizo eso. Ahora, decía yo, entonces los países lo han quitado, pero el Eterno no se olvida de eso, por eso sigue lapidando el Eterno desde los Shamaín, y por eso hay tanta gente que muere trágicamente. Eso es claro, guardémonos amados, miren, si uno deja de orar, ¿quién escucha? Si uno deja de orar, de ayunar, de postrarse, entrar a la vaca a dos, ¿tú crees que yo estuve en el hospital así nada más? No, me la pasaba yo orando y quimiendo por la casa de Judá y la casa de Israel. El Eterno sabe eso, no tengo por qué venir a presumir ni a mentir. Entonces, la gente, si tú dejas de orar, el Eterno aparta su mano, se van los ángeles que te cuidan, los malajim, ¿quién te va a cuidar? ¿Quién nos va a cuidar? Mejor comportémonos bien, seamos honestos en todos, seamos Kadoshim, ¿de acuerdo? Aleluya. Ahora, entonces anotaste que eso ratifica la veracidad del hecho, si lo anotaste y como número dos pon, por favor, evita futuros, evita futuros, anótenlo, vamos a aprender Torah, yo sé que hay hermanitos que ahorita no pueden escribir porque están un poco enfermos, etcétera, evitar, esto va a evitar futuros posibles, testigos falsos, testigos falsos, por eso el Eterno involucra a los testigos primero para que apedren, evita que futuros posibles testigos falsos o falsos testigos, ok, sigue con el 8 aj, nada más, cuando alguna cosa te fuere difícil en el juicio, entre una clase de homicidio y otra, entre una, cuando alguna cosa te fuere difícil en el juicio, entre una clase de homicidio y otra, entre una clase de derecho legal y otra, y entre una clase de herida y otra, en negocios de litigio, en tus ciudades, entonces te levantarás y recurrirás al lugar que Yahweh tu Elohim escogiere, ahora el verso 8, esto puede suceder, anótelo, puede suceder, pero basados a la Torah, no sucederá, a ver entonces, ¿por qué lo puso el Eterno? el problema es que a veces la gente quiere salirse por otro lado, a ver, anoten esto, puede suceder, que haya, ahorita voy a poner un ejemplo claro de medicina, también para todos y para los médicos amados, alguien que están conectados y las hagan ayuda, hay muchos médicos ya, aleluya, entonces, puede suceder, pero si nos basamos a la Torah, no sucederá, no sucederá, ¿qué? el hecho de que nos equivoquemos, o aquí en el hecho de que se equivoque alguien, miren, en la medicina legal, ¿qué dije? si están atentos, cuando uno revisa a un atropellado, aunque no sea uno médico legista, uno tiene que poner en el expediente esto, aparte le toca al médico legista, sufrió contusión o herida punzocortante o con material punzocortante en el cráneo de tales dimensiones, de tal lado a tal lado, etcétera, tiene que poner todo en el expediente, o sufrió contusión o golpes de contusión o golpes contundidos muchas veces o herida por arma de fuego, ya lo hemos visto, tiene sus orificios invertidos, quemados, etcétera, y el orificio de salida de la bala desgarrado y sangrante porque sale la bala y desgarra, todo eso lo tenemos que anotar los médicos, pero tenemos que anotar algo también muy importante en el expediente, y el médico legista es el que va a dar la última palabra, es un decir, el que da la última palabra es el abacados, pero es un decir, estas heridas tardan en sanar menos de 15 días, o estas heridas tardan en sanar más de 15 días, ¿si lo han oído eso? Estas heridas tardan en sanar menos de 15 días, por ejemplo un accidente automovilístico, alguien se lastima el cuello o la espalda, etcétera, etcétera, uno tiene que ser honesto como médico y valorar bien esas radiografías, es ver al paciente, esto va a estar resuelto en menos de 15 días, por la experiencia que tenga el médico, no va a ser un médico nuevecito, porque no va a saber, tiene que ser un médico con experiencia, entonces va a decir, estas heridas tardan en sanar menos de 15 días, estas heridas tardan en sanar más de 15 días, miren amados, eso ha servido para mucho bien, pero también para mucho mal, porque los sobornos son terribles en esas cosas de accidentes, llegan las aseguradoras, y no vamos a mencionar nombres, o médicos corruptos, dicen no, no, ponle aquí en el expediente, tarda en sanar menos de 15 días, y así ya nos evitamos problemas, y ten tu dinero, eso es a lo que se refiere aquí la Torah, miren, dice el 8, cuando alguna cosa te fuere difícil en el juicio, entre una clase de homicidio y otra, bueno en este caso no estamos hablando de homicidio, entre una clase de derecho legal y otro, y entre una clase de herida, a eso es a lo que me estoy refiriendo, y otra, en negocios de litigio en tus ciudades, fíjate de lo que está hablando la Torah, bendito es Yahweh, ahora muchos abogados se sienten pomposos, y no, ya descubrimos el, no, esto ya está aquí, ¿desde cuándo? bendito es el Abacadosh, entonces nosotros como médicos, a ver, me tocan casos así, yo tengo que ser honesto, y muchas veces se tiene una que enfrentar a tanta cosa y tanta corrupción, no doctor, pero mire usted que etcétera, comprenda usted etcétera, pero si se pone menos, hay de aquel que altere eso, aquí está, si sabiendo las cosas, no teniendo duda, porque por eso puse aquí en mis apuntes, puede suceder que haya una duda, pero basados en la Torah no sucederá, vamos, una herida, por ejemplo, que tenga yo que suturar, cualquier médico, tiene que suturar, sabemos que los puntos, si están en determinada área, cuando mucho van a durar 10 días, 12 días máximo, y ya, ahí ya no interviene, el enfermo se va a ir recuperando, pero si alguien fue lesionado, que no va a poder trabajar meses, si el médico le pone, tarda en sanar menos de 15 días, con tal de recibir un soborno etcétera, no hombre, se mete en un problemón, no con lo legal, con el abacadosh, mucho cuidado amados, mucho cuidado, ¿por qué es esto? ¿por qué es tanta recalcación sobre esto? porque esas dudas me hablan, me hablan los hermanos, de los estados de la república, o inclusive de otros países, es Rue, pasó esto, mi hijo atropelló a una persona, etcétera, 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 las leyes son diferentes en los países, no es la misma la ley de Suiza, volviendo a Suiza, que la ley acá en México, pero lo que sí podemos estar seguros, es que la Torah es la misma, ¿sí se entiende? claramente, ¿verdad? me doy a entender más bien, entonces, mucho cuidado, y cuando alguien ha hecho una tracalería de esas, etcétera, se revierte eso como una maldición, no va, no, no va a poder captar su mente, o su cerebro, ya he platicado algo de eso, las consecuencias tan terribles, que van a venir, voy a poner otro ejemplo, en la medicina tenemos que tener mucho cuidado, casos que hemos tenido acá, en la quejila local, o en la quejila mundial, donde un médico, por error, que realmente es una hiatrogenia, en lugar de darle un corte a la matriz, le da un corte al intestino grueso, y entonces se vuelve un problemón, porque hay que hacer una colostomía, y entonces, si el médico no actúa responsablemente, y no se hace cargo de todos los gastos, que ha pasado, aquí ya tuvimos casos en la congregación, y a nivel mundial también, por eso me van hablando los hermanos, si el médico no se hace cargo de esa hiatrogenia, pobre de él, como dicen los jóvenes, no se la va a acabar, le van a venir muchas maldiciones a ese tipo, porque él sabe que fue su culpa haber cortado ese intestino, y que un paciente, sea masculino o femenino, está sufriendo, y si no se encarga de corregir lo que él echó a perder, ya que ni vuelva a operar, vamos, se le abre otro cirujano, pero tiene que pagar con dinero, el problema es que los médicos no hay, saben que hay un seguro para médicos, un seguro para los médicos, no sé si me pueden entender, entonces, tú cometiste esta hiatrogenia, bueno, el seguro te cubre, y nada más pagas el deducible, como en los coches, pero el problema más vas allá, porque el problema es de conciencia, bueno, si tienes seguro que lo pague el seguro, eso es otra cosa, pues, pero el problema es que el médico no se hace responsable, y hemos tenido casos acá, y pon tú que le quiten la licencia al médico, al rato va allá a San no sé quién, allá en México, yo ya sé dónde, no he ido, pero me refiero que la gente, que compra sus títulos, médicos, cirujano, y otra vez, a ejercer, y quién le dice algo, si le das un mordido a las autoridades, es algo muy terrible todo esto, tardar menos de 15 días, más de 15 días, ¿de acuerdo? Bueno, ahora, sigue antes del 11, al 10 nada más. Y vendrán, y vendrás a los cuanil levitas, y al juez que hubiera en aquellos días, y preguntarás, y ellos te enseñarán la sentencia del juez, juicio. Ahora, fíjense muy bien, y vendrás a los cuanil levitas, aleluya, fíjense muy bien, los cuanil levitas, eran unos super médicos, no estoy idolatrando a nadie, ya Shohamashia, cuando sanaba a alguien, decía, ve y preséntate al cohen, ¿es así? Ellos eran los médicos, sobre esto quiero hablarles varias cosas, los días miércoles, ¿cómo saber cosas? Pero eso ya es el eterno bendito, es su nombre que da a los dones de Ruajacodis, a los cuanil, a los levitas, y hay cosas que percibimos, bendito es él, la gloria es para él, vamos a aprender mucho, no le está diciendo, vete y preséntate a fulano, él permitió, él dijo, Yahweh, que fueran los cuanil y los levitas, en este caso, y vendrás a los cuanil levitas, y al juez, pero primero a los cuanil, que hubieren aquellos días, y preguntarás, y ellos te enseñarán la sentencia del juicio, tremendo, ahora, sigue ángel 10, y harás según la sentencia que te indiquen, los del lugar que Yahweh escogiere, y cuidarás de hacer según todo lo que te manifiesten, ahora vamos a seguir hasta el final, a ver si me da tiempo de reír, según la Torah que te enseñen, y según el juicio que te digan harás, no te apartarás ni a diestra ni a siniestra, de la sentencia que te declare, y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al cohen, que está para ministrar ahí, delante de Yahweh tu Elohim, o al juez, el tal morirá, y quitarás el mal de en medio de Israel, y todo el pueblo irá, y temerá, y no se ensobervecerá, cuando hayas entrado en la tierra que Yahweh tu Elohim te da, y tomes posesión de ella, y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están a mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti, al que Yahweh tu Elohim me escogiere, de entre tus ajín pondrás rey sobre ti, no podrás poner sobre ti a hombre extranjero, que no sea tu aj, pero él no aumentará para sí cabellos, ni hará volver al pueblo a Egipto, con el fin de aumentar caballos, porque Yahweh os ha dicho, no volváis nunca por este camino, ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro, una copia de esa Torah, del original que está al cuidado de los Juanín Levitas, y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Yahweh su Elohim, para guardar todas las palabras de esa Torah, y esos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre su sajín, ni sea parte del mandamiento, a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Aleluya, ahora permítame, vamos a, aunque dancemos menos, sí, miren, vamos a anotar esto, en el verso 8, ya habíamos visto algo sobre las heridas, hay a veces, pueden ponerle, hay a veces pleitos comerciales, coma, económicos, coma, perjuicios civiles, etcétera, entonces son muchas cosas. Yo sé que hay hermanos que son abogados, que ya guardan la Torah, y se están comportando como se debe, y dejaron todo lo que era corrupción, etcétera. Hace muchos años, aquí en México se firmó una película, hicieron una película, con actores de esa época, de los 50's, que se llamó, no estoy haciendo propaganda, ni la veas, pero vamos, se llamó Entre Abogados Te Veas, uf, ahí salen varios de abogados, no sale ninguna escena, pero salen, eso lo vi antes de ser mesiánico, salen abogados, y este, este, hace tracaldueras con este, y este con este, y este con este, eso, hemos oído muchas cosas, entonces, por eso el Eterno quiere que nos vacemos a la Torah. Ahora, cuando dice juez, juez, fíjense, y vendrás en el 9, vendrás a los Juanín Levitas y al juez, en el caso, por ejemplo, Samuel, él era juez de Israel, pero él venía de qué, ¿era Levita? a ver, saquen Hugo, sí, entonces, se está hablando primero de los Juanín Levitas, pero había Levitas que eran jueces, ¿de acuerdo? Ahora, en el verso 11, dice, según la Torah que te enseñen, y según el juicio que te digan, harás, por favor, mucha atención a este verso, según la ley, la Torah que te enseñen, y según el juicio que te digan, harás, no te apardarás ni a 10, en la siniestra, de la sentencia que te declara, a ver, todos el 11, muy fuerte, omé. Ahora, nosotros amamos a la casa de Judá, y saludos a los aquí en casa de Judá, que están conectados, y eso es una realidad, se están conectando. Ahora, la Torah es una, ¿sí? Bueno, hasta la fecha, hay órdenes rabínicas, que tuercen, esto, para poner mandamientos de hombres, y no lo digo yo, lo dijo Yahshua HaMashiach. Entonces, por ejemplo, uno de los principales, así llega a ser tal, porque los hermanos que se están conectando, es porque no quieren estar bajo esas órdenes rabínicas, que si, por ejemplo, se te enredan los sip-sip, en Shabbat, no puedes desenredarlos, tienes que esperar hasta que termine el Shabbat, y si se atoró en el pantalón, así te duermes, papito, hasta el terminado Shabbat, ya lo desenredas. ¿sí me doy a entender? ¿Cuántos hay acá? La cuestión es esta, miren, en las órdenes rabínicas dicen, están a tal punto, mucha casa de Judá, no digo todas, pero mucha casa de Judá dice, si te dicen que la izquierda es la derecha, acéptalo, y si te dicen que la derecha es la izquierda, acéptalo, no, eso está mal, ellos utilizan la casa de Judá, mucha casa de Judá, no digo todos, utiliza este verso, para decir, lo que te digan los sabios, eso hace, ¿qué dijo Yahshua? Sigan la Torah de Moshe, pero no hagan lo que ellos hacen, lo dijo Yahshua Jamashí, entonces estamos bien, o sea, no estamos inventando, ni estamos maldiciendo la casa de Judá, la estamos bendiciendo, por eso, algunos ya están dejando las órdenes rabínicas, y están viniendo a los pies de Mashiach, Yahshua, aleluya, de eso se trata, entonces, eso es lo que me, es muy importante este verso 11, a ver después como tú lo resumes ahí, es muy importante esto, yo les diría que lo subrayaran, y después ya, ustedes ponen su propia explicación, ahora, en el verso 12, y el hombre que procedere con soberbia, no obedeciendo al cohen que está para ministrar allí, delante de Yahweh, tu Elohim, o al juez, el tal morirá, y quitará el mal del medio de Israel, bueno, este es un caso extremo, ¿verdad? ¿y ahora? ¿quién obedece realmente la bendita Torah? si hay un roe que sea kadosh, no me estoy refiriendo a mí, a mí déjenme aparte, hay muchos ranin kadoshin, amados preciosos, un roe que sea kadosh, que sea íntegro, como persona, etcétera, 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 se burla la gente, le escupe, dejan la congregación, dejemos aparte al roe palacio, por ejemplo, hay un roe que me acaba de hablar, yo sé que eres, es una persona, no idolatro, pero es una persona muy intachable, diría yo, ¿por qué no decirlo? etcétera, lleva las cosas muy bien en la congregación, le escupen, se van de la congregación, etcétera, ¿te das cuenta? eso es algo más de lo que nos podemos imaginar, dije, dejemos al roe palacio, esa parte, ¿verdad? si lo dije, aleluya, entonces, y el hombre que procedería con soberbia, no obedeciendo al cohen, que está para ministrar ahí, delante de Yahweh Tolerín, o al juez, el tal morirá, ¿y ahora? o sea, la gente piensa que escupirle al que puso el eterno, al que puso el eterno, yo no estoy hablando de mí, al que puso el eterno, me suelo refiriendo a otros franí, que realmente son ungidos, que invierten de su dinero al reino de los cielos, etcétera, que están pendientes de la congregación, y ahora, ¿qué no se aplicará a esto? El eterno sí, el eterno sí lo aplica, bendito es él, bendito, él es justo, y nosotros no pedimos nada contra nuestros enemigos, el eterno se encarga de ellos, en el verso 15, ciertamente, pondrás por rey sobre ti, al que Yahweh te lo que escogiere, eso ya lo hemos ministrado, entonces, tú y yo sabemos, en la bendita Torah, ellos quisieron un rey como las demás naciones, y eso sucedió en la época del profeta Samuel, pero debe de escogerlo Elohim, nada más anota eso, el rey lo debe de escoger Elohim, no el pueblo, no lo debe de escoger el pueblo, porque el pueblo escoge mal, ahora, no dice en la Torah, que todas las autoridades, no vienen si por parte de Elohim, eso entonces lo veremos mañana, ya no me da tiempo de, no nos da tiempo, amados Aguinde, de terminar todo este, bello capítulo, pero yo creo que si estamos aprendiendo hoy, aleluya, lees enganza, y no Dios se lo hará,